Una jornada extendida porque teníamos casi más de 20 puntos para tratar y te decía también fuera de cámara la posibilidad que nos da de poder debatir y llevar y tratar de arribar a los consensos necesarios para poder, sí, de esta manera, aprobar leyes, normas que apunten justamente y ayer entre las idas y venidas y debates siempre enriquecedores, por supuesto, porque la diversidad de voces enriquece el debate, decir que se han sancionado leyes fundamentales para los chaqueños y chaqueñas, leyes que afectan a veces a colectivos y sectores más vulnerables, otras tantas a sectores determinados, discusiones que apuntan concretamente a seguir construyendo en pos de cada uno de los sectores que nosotros como legisladores y legisladoras representamos. Los lineamientos del ordenamiento territorial fue uno de los temas que se estaba esperando abordar, quizás fue uno de los más candentes en cuanto al tratamiento, pero finalmente se logró la aprobación. Sí, por supuesto, son no distintas miradas, sino todos los legisladores y legisladoras que estamos en los diferentes bloques y los diferentes bloques por supuesto porque representamos a distintos sectores, como te decía, tenemos la mirada puesta en cada una de las legislaciones que vamos sancionando y en virtud de esta ley que apunta justamente a poder y dar en muchos casos dar y trabajar con los municipios, legislar en función de normas o procedimientos que se llevan adelante pero ahora volverlos una norma, una ley en los municipios, que la provincia pueda ayudar a los municipios a regular determinadas cuestiones. Para nosotros era fundamental. Empezamos a trabajar, se han discutido en comisiones, este proyecto ha ido, ha vuelto con sugerencias, otra vez se ha vuelto a ir a las comisiones, se ha debatido ayer en el propio recinto, como vos decías, se han debatido sobre distintos temas, hemos acordado, muchas veces son cuestiones de reacción, otras veces son cuestiones de concepción, pero siempre tratando de arribar justamente al consenso, justamente en estas leyes que apuntan concretamente a la necesidad de muchos sectores o muchos territorios. Esta ley era fundamental para poder aplicar en toda la provincia del Chaco el reordenamiento, que tengan una mirada también los municipios, se ha discutido, pero finalmente hemos arribado al consenso, las sesiones que tienen fundamentalmente leyes que apuntan no solo a sectores determinados sino a todo el territorio provincial son las que más se discuten. Y hablamos también del consenso y también hubo muchas leyes con aprobación unánime, entre una de ellas es una que estuvimos abordando hace instantes nada más, que tiene que ver con la ley integral de abordaje de la salud, precisamente a las personas con VIH y lo estuvimos desarrollando hace instantes. También fue muy bien recibida y es una muy buena noticia para compartir. Es una buena noticia, son leyes esas, como la del Banco de Leche, instaurar el nombre de Carlos Poza del Banco de Leche, como otras tantas que se sancionaron ayer, creo que en materia sanitaria hemos sancionado tres leyes ayer, si no me equivoco. Todas fueron muy bien recibidas, por supuesto, trabajadas por la Comisión de Salud y trabajadas por aquellas comisiones en las que van impactando. En esas tres leyes tuvimos un marco de consenso, llegan por supuesto ya con la discusión previa, ya con los consensos y acuerdos previos, y por supuesto todos muy contentos, como también con la ley del Día de Trabajador del INSEP. Teníamos la hinchada de los trabajadores y trabajadoras del INSEP agradeciendo este reconocimiento. Así que también son todas leyes que en el marco del consenso uno va trabajando en pos de distintos sectores. Otras leyes, sí, mucho más amplias, que abarcan a todos los chaqueños y chaqueñas, se discuten muy bien discutidas, debatidas, con aportes de todos y de todas, y eso me parece que es lo importante. Bueno, el trabajo de los comunicadores, de los periodistas, también es un poco seguir y estar empapándose de lo que pasa en las redes sociales, de lo que se difunde, y vimos, seguíamos en tus redes sociales, que hablaste muy bien de la fecha del primero de marzo, el Día del Historiador Chaqueño. Es algo que de alguna manera se te notó emocionada, por lo menos en ese momento, ¿no? Sí, por supuesto, porque ayer, entre todas las leyes, es como por eso, a veces, cuando uno tiene temarios tan extensos y discusiones tan amplias, llegamos ya a los últimos puntos, y necesitaba darme el lugar, si bien la autoría, y celebré el proyecto de autoría de la diputada Kugels, era importante poder personalmente transmitir lo que me producía el poder aprobar esta ley, en el marco del consenso también, tiene que ver con alguien muy querido, a mis sentimientos, que como lo fue y lo es, Juan Chico, para nosotros quienes llevamos adelante la militancia cultural, pero sobre todo la militancia por las causas justas, por las causas de los derechos humanos, por los preceptos de memoria, verdad, justicia, nos sentimos muy identificados con sus líneas, con el faro que nos dejó prendido para poder construir hacia el futuro las políticas públicas y la militancia en ese sentido. Y ayer era honrar su memoria, declarando el Día del Historiador Indígena el primero de marzo, en la fecha de su nacimiento, y por eso me tomé el atrevimiento ya en los últimos minutos de sesión de poder decir y hablar de él, por supuesto a mí siempre me emociona, cada vez que lo recuerdo, porque lo recuerdo con todo ese empuje, lo recuerdo, y ayer lo recordé particularmente, el día que devolvimos los restos que estaban hacía muchísimos años de ancestros que habían sido en distintas masacres y acaecidas a lo largo de nuestra provincia, de ancestros, estaban en el Museo de la Plata, mostrando sus restos en el Museo de la Plata, él trabajó, los recuperó, y en un acto de devolver esos restos a su tierra, que lo presidió Juan Chico, lo militó y lo trabajó, yo que impactaba con eso, y recuerdo eso, él leyendo la historia en un papel pequeño, leyendo la historia frente a las urnas, con los restos, en un semicírculo, en ese memorial recientemente inaugurado, y él leyendo la historia, y cómo habían sido masacrados cada uno de esos ancestros, para mí fue impactante, y también fue un antes y un después, a la hora de poder valorizar el trabajo, si bien uno venía comprometido, pero dije, la verdad que acá necesitamos seguir generando políticas de reparación, eso era un acto reparatorio, el juicio de Napalpí terminó de coronar, y creo que nos faltan políticas reparatorias para esos sectores. ¿Cómo continúa la agenda parlamentaria, diputada? Y hoy, por ejemplo, vengo de la legislatura, donde se ha lanzado la convocatoria, de una de las leyes aprobadas recientemente, de autoría de la diputada Ayala, del concurso a la acción, y al compromiso ambiental, que nos parece fundamental, yo presidiendo la Comisión de Educación y Cultura, nos parece fundamental poder pensar al ambiente, como una cuestión transversal, yo insisto en esta mirada puesta en los modos de vivir en comunidad, porque los modos de vivir en comunidad son los que nos hacen pensar en de qué manera consumimos, producimos, trabajamos la tierra, y qué manera, la manera que tenemos de relacionarnos con el ambiente. Entonces, en ese sentido, trabajar articuladamente con cada una de las comisiones, por supuesto, pero ambiente y cultura es fundamental. Y por otro lado, ahora nomás, de lanzarse el Parlamento Juvenil, importantísimo, para poder dar estas herramientas, y la posibilidad de que las futuras generaciones, el presente, pero también el futuro, pueda estar discutiendo en clave de construcción política, y de construcción de futuro y de un horizonte posible para todos y para todas. Tiene una muy buena recepción y un muy buen impacto esta iniciativa también. Sí, por supuesto, por supuesto, donde, y antes, más temprano, estuvimos acompañando al ministro, porque va en ese sentido, al ministro de Economía y al ministro de Educación, que firmaron un convenio para poder llevar adelante el modelo de Naciones Unidas, jóvenes, comprometidos, comprometidos no sólo con el clima, sino con la situación social, económica del mundo, del país y de la provincia, debatiendo en nuestra provincia, lo mismo que el Parlamento Juvenil, la verdad que son herramientas absolutamente necesarias para poder seguir construyendo la provincia que soñamos, esta provincia que queremos, una provincia en crecimiento, una provincia en desarrollo, pero en la mano de los jóvenes y de las jóvenes.